En Río Cuarto, momento dramático. Se produjo un tiroteo en barrio Alverde donde resultaron heridas dos personas. Las causas de la balacera aún no se intentan establecer según indicaron fuentes policiales. Un joven de 24 años resultó detenido. Este joven se ocultó en la fosa de un taller mecánico ubicado en calle Zarratea al 600. A nivel provincia, más control. El ERCEP reforzará los controles a los vehículos de transporte interurbanos de pasajeros en toda la provincia a través de operativos en rutas que confluyen en los lugares donde se desarrollen festejos con motivos de la llegada de la primavera. A nivel nacional, patrimonio personal. Los candidatos a presidente presentaron sus declaraciones juradas en el marco de las próximas elecciones generales y dejaron un dato sorpresivo. Mauricio Macri declaró un patrimonio 50 veces mayor al que posee Alberto Fernández.